Oigan, miren, tengo el nuevo Snuff ¿Snuff? ¿Y esta? ¿Roxan? Ah, pues sí ¿Quién te crees para darme órdenes obsoletas? La que sigue en el canon y en la cronología de la franquicia, obviamente Rayos, eso dolió, y mucho Señorita, podría dejar de copiarme ¿Copiarte? Más bien, tú me estás copiando a mí Eso no es verdad Claro que lo es, ya que yo fui primero Idiota ¿Entonces por qué estamos en esta posición? Porque de otra forma los niños no se asustan de nosotros Pero, ¿por qué no asustarían? Ah, no lo sé La gente es muy rara Hasta a mí me hicieron un rule 34 ¡Cielos! Y créeme, lo mismo te pasará a ti Ay, mamá Palora, has apagado la luz Ahora serás castigada Mirenme, soy una luna estúpida ¿Cómo me llamaste? ¿En serio quieres enfrentarme? Apagaste mis luces ¿Y te atreves a insultarme? No, 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 no Mira, mira, un pájaro rojo Estás borracha, ¿verdad? Por cucaracha Mira, Roxy, pizza Solo son cajas de cartón, chica Creo que deberías dejar de comer tanta basura ¿Qué demonios le pasa, chica? La estúpida volvió a comer basura desconocida Wow, puedo ver estrellas Pizza, pizza ¿Dónde es pizza? Ya se volvió loca con la pizza A ver, mamá, ¿qué dijiste de la pizza? Nada Ahora lo dices Pero Ya valiste No, chica ¿Qué? ¿Qué te metas? Con mi pizza ¡Pedazo de curva! ¡Aaah! 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 ¡Ay, amor! ¡Me duele tanto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí, va más lento! No, esto será épico ¡Esto va muy rápido! ¿Qué vaya más rápido? Ok Oiga, mamá ¿Por qué mi apellido es Ramírez Ramírez? Roxy, ¿no crees que vas muy rápido? 100 kilómetros por hora no es muy rápido Además ¿Quieren que apriete el acelerador a fondo? ¡No lo! ¡Vamos, Roxy! ¡Hazlo! ¿Esto se va a descontrolar? ¡Ayuda! ¡Aaah! Oye, Roxy ¿Por qué estamos siguiendo a Freddy y a Gregory? Porque ese tonto oso se llevó mi guitarra Pero no creo que sea necesario ir a 100 kilómetros por hora para alcanzarlos Creo que es demasiado Y, Monty ¿Por qué haces aquí? ¡Ey! A mí no me miren Solo vine aquí para ver cómo le rompen la cara a Freddy Y también quiero vengarme a ese enano por dispararme en los ojos Chicos, no creo que sea necesario esto Te aviso que Gregory se llevó tu pizza ¡Acelera! Me cuesta mucho el grabar a Chica ya que pues se me saca mucho la garganta Ya que es un personaje que yo le doy una voz muy suave Pero es un personaje que le ponen muchas frases muy chistosas A ver, Mamona ¿Qué dijiste de la pizza? Y me agrada grabarlo porque es una personalidad muy diferente a lo que yo he estado viviendo últimamente Bueno, lo que sentí al momento de grabar a Monty Era mi garganta un poquito jodida porque lo grabé enfermito Pero pues se pudo Es bastante divertido Es bastante bonito grabar a este pinche lagarto ¡Ey! A mí no me miren Solo vine aquí para ver cómo le rompen la cara a Freddy Este pinche cocodrilo es muy bonito Pero pues, nada del otro mundo Es bastante chido ¿Qué siento hacer a Roxanne? Pues, no es una personalidad que me guste mucho Del narcisismo, de creerse mejor que los demás Solo para hacer algo, ¿sabes? ¿Quieren que apriete el acelerador a fondo? Porque ese tonto oso se llevó mi guitarra Pero al hacer la voz se me viene a la mente Foxy Ya que sí, sí lo sé No es un zorro Pero no sé, tal vez su forma o algo Me recuerda mucho a ese personaje Y es uno de mis favoritos Así que feliz haciendo la voz de Roxanne Salteame, brother, salteame Es momento de enviar sus saludos Un saludo para RachelWox3.6 Otro para UltraRapablo CindyWia ChemikaTaklinks23 AngelRoger28 Y para DarkFinish11 Si quieres que te salude a una parte del video Aquí por allá, en cualquier momento Solo tienes que seguirme a Instagram Sí, este Instagram feo Este Instagram horrible A este sígueme Yo lo veré y así te sucederé Al principio o cualquier otro momento del video Sí, y luego yo toco el teclado Soy la mejor en eso Wow, ¿en serio? Qué increíble Lo sé, lo sé Eh, pues yo... Estoy enamorado de una coneja Espera, ¿qué? Actualización de estado Reunión de furros con problemas mentales Nooo, fan de Beastars ¿Qué le estás haciendo a mi perro? Diría que no es fácil ser yo ¿Qué te hace pensar eso? Sí ¿Qué es lo que te hace decir que tu pasado es peor que el nuestro? Pues soy un lobo vegetariano Que cada día se esfuerza para no comer carne u otro herbívoro Me enamoré de una coneja Y pasamos una noche en un departamento Aunque no ocurrió nada Pero los demás y el fandom Piensan que soy un pervertido Y también le terminé por devorar parte de su pierna a su ex Que hasta ahora es mi mejor amigo Y lo hice para derrotar a un pinche loco que devoró a un estudiante Eh, olvidé lo que dijimos Y así fue como recuperé mi instrumento Pero bueno, cuéntenme ¿Qué es lo que ustedes hacen? Bueno, yo trabajo en una compañía llamada IMP El jefe es mi... Es mi padre adoptivo Él se llama Blizz o Blitzo La verdad, díganle como quieran A mí me da igual Estoy enamorado de una coneja llamada Haru ¿Qué? Sí, ya estoy acostumbrado a esa reacción ¿La novia ahí sin guapa? Disculpa ¿Qué me ves, mocoso? No, nada Dios, qué hermosa que estás ¿Qué me ves, enano? Nada, nada ¿Puedo tocarte una boobie? ¡Qué cara! Hola, mamacita ¿A qué pan sales por la hora? Ya sé que soy la mejor Pero podrías dejar de ser burro por... ¡Por solo cinco minutos! Y decirme lo grandiosa que soy para ti Hola, cariño Fue un día agotador, ¿no? Ah, Roxy ¿Crees que esto esté bien? No lo sé Pero no me importa No... ¿No te sientes vigilada? Me gusta que me observes Y más con lo que voy a hacer Si tú me quieres Dame una sonrisa No me quieres No me hagas caso Te tengo, pequeño estúpido Nadie te extrañará Toma esto, perra estúpida Quédate quieto No, ni vergas Te voy a atrapar, Gregory Toma esto ¿Me pichó la robótica? ¿Me pichó la que?